hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo otra demo de un juego que se llama utopía síndrome y este juego según lo que nos aparece aquí en steam dice que es un emocionante juego aventuras point and click por lo general yo no soy muy fan de los point and click pero este juego me atrajo hay algo que me trajo bastante y quiero de verdad probarlo para ver qué es qué es exactamente eso que me atrajo dice que está basado en una serie de historias de género post apocalíptico dice que la sombría narrativa se divide en varios capítulos y cada capítulo tiene su propia historia personajes ubicaciones y atmósferas únicos que te abren historias y aventuras increíblemente emocionantes al explorar el juego interactuar con el mundo circundante se abrirán muchos secretos y misterios junto con historias desgarradoras que traerán sentimientos de alineación ansiedad vacío y desesperanza acompañados por los sonidos profundos de las pistas ambientales entonces amigos míos pues vamos a probar este juego a ver cómo nos va a este nuevo demo recuerden mi nombre es fidebla y mit cruz y pues si al final de este vídeo les ha gustado y pues dejen su comentario del en like y suscríbase también están cordialmente invitados y vamos a jugar a ver de qué se trata este jueguito la luz y la oscuridad no sé qué dice que tan cerca puedes estar de la luz que la oscuridad que la oscuridad en tus sombras no 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 entiendo lo que dice lo siento qué nos hace humanos qué hace que estemos vivos si algo así esta estabilidad para ver escuchar o ir esta estabilidad para pensar esta estabilidad para percibir este mundo a través de la del prisma de nuestros sentimientos y emociones está muy bueno el inicio la verdad muy bueno eso es castigo creo no el tipo de castigo que es el dolor de una vida vivida y las decisiones que no pudimos no sé qué podemos ayudar a podemos ayudarte algo así bueno no se está diciendo que habla del dolor pero no el dolor físico sino el dolor psicológico mental guau el escenario está increíble para hacer un juego point and click el escenario muy chévere bueno a ver así que que nos hace humanos es nuestra habilidad de sentir compasión por otros es la habilidad de que nosotros mismos sintamos el dolor de otra persona o sea ponernos en los zapatos de otros deseo que estés reales que pero no estás tú aquí tan cerca ahora todo pues levántate mi ángel levántate ok no sé pero mía es como no sé quién nos habla a la distancia y nosotros somos el sujeto que está aquí pero no sé si es que estábamos en una cárcel lo que se supone que eso es un futuro pos apocalíptico prólogo vamos a ver qué nos trae el prólogo de esta historia ok listo ya podemos creo que mover a nuestro uy diosito el dolor el dolor ok somos anel wow estamos que nos queda mi corazón wow están de verdad intentan siento que me estoy muriendo ok dice que con left mouse bottom o sea con el botón izquierdo ok no sé que si aquí con el derecho hiciera a con el derecho por rotar el escenario con clic pues me muevo ok que aunque puede interactuar de acá no veo que nada se ilumine así que tengo es que ir moviéndome hacia afuera quién eres tú donde estoy yo no sabemos ni dónde estamos ayúdame ayúdame ok ok quién será que nos espera allá afuera alguien nos está abriendo ah no nos acaban de cerrar la salida dios esto es muy loco no espera no te vayas no me dejes aquí vuelve wow esto sí es duro no bueno a ver ya vemos por acá algo con lo que creo que podemos interactuar agua bueno listo asumo que debemos empezar a conseguir las cosas que él necesita dice que con espacio podemos ver con qué elementos del entorno podemos interactuar ah bueno aquí nos va mostrando o sea que con esto no a ver volvamos bueno aquí es para el agua vamos a tomar agua aunque asumo que esa agua no debe estar muy limpia el olor aún así le toca tomar oh qué asco parece que no es cualquier tipo de agua es un agua esto no parece agua una bebida que decía aclarar a mi cabeza no sé con qué más podemos interactuar esto que es una botella ah pues la tal bebida que él decía vamos a ver si hay agua en esa botella o bueno qué es lo que él pretendía hacer no sé si había agua o no o era trago va a vomitar a ver el entorno y la forma en que recrearon esto es malo realmente está contaminada espero que esto no me no me haga algo de daño algo así bueno a ver el entorno está increíble o sea crearon un juego point and click pero miren los detallitos todo es como cuando uno juega los sims o algo así incluso mejor obviamente a ver ya no podemos interactuar con nada lo único que nos queda es irnos de nuevo a la cama hay algo de sangre en la colcha y dice que espera que no sea de él algo así pues se supone que él despertó ahí sin saber por qué no tiene la cara cubierta es lo que yo no entiendo qué es esto destapó algo como unas pastas suena como unas pastas es que me gustan los sonidos el juego está muy muy bien trabajado en los analgésicos por favor consulte a su médico es justo lo que yo necesito analgésicos para el dolor ok cálmate sé valiente si algo así uy que se escucha es el mismo o es otra cosa dios este juego es para meterse uno como analizar un poco la locura de alguien que amanece así en un lugar ya puedo moverlo no no puedo moverlo o si que que vamos a hacer que es este lugar como llegué aquí y la voz en mi cabeza ella me llamaba Anel ese es mi nombre puedo ser esto es una pesadilla maldición recuerda piensa recuerda yo puedo ser valiente yo siento dolor no no mentiras yo estoy vivo dios no sé la voz la voz fue tan familiar es la única cosa que yo estoy seguro estoy seguro de que es correcto no sé no sé ay dios el juego está súper loco ah por fin creo que puedo interactuar con las barras y salirme de este lugar ayuda llame a mi abogado barras es una prisión yo soy un prisionero no 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 esto no puede estar ocurriendo como llegué aquí pero son unas celdas extrañas hay alguien aquí puedes escucharme que estoy haciendo yo aquí porque yo sácame creo que me maldición 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 yo no puedo recordar nada vamos piensa el camino está bloqueado pero yo tengo que escapar a la libertad ser libre bueno listo debemos buscar pero que que me puede liberar está mirando ahora vamos a interactuar ver qué elementos nos pueden liberar hay dos elementos bueno nuestra esta maleta de pronto tenga algo no entiendo no entiendo qué dice ahí dice que esto se ve como no sé algo aceitoso creo que hablaba de algo de aceite o sea la celda no es cualquier celda es una celda con electricidad si se dan cuenta listo uy tuvimos varios ítems a ver tal vez algo me puede ayudar a salir de esta maldita celda creo que es lo que dice clues que es pistas recuerda algo a ver podemos interactuar con el botón derecho podemos como él dice cambiar a tercera persona a tercera persona en serio pero como 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 podemos cambiar a tercera persona no pero no muestra mucho podemos acercarnos un poco pero no puedo ver cómo es la tercera persona o no sé qué botón era para tercera persona podemos interactuar con casi todo lo de acá o sea la idea es salir de la celda veamos tenemos una mochila podemos verla con más que hago con más puedo ver de cerca e interactuar con otras cosas y con menos lo veo así a él entiendo si le hago más más no pensé que con más más iba a interactuar con más cosas tenemos una foto con ella no podemos hacer al parecer nada medicinas una tarjeta de pase pero no podemos como analizarla así si la podemos analizar ok no sé no sé qué para qué servía la foto quiero verla una llave mecánica creo que esa nos puede servir un marfagmento de metal y anestesia analgésicos perdón a ver veamos cómo puedo interactuar con los elementos acercándolos a ver yo no puedo tocar esas esas ok si las tocas electrocuta entonces veamos en esta cabina no me gusta esta vista así que creo que voy a hacerla más lejana solo hay papeles aquí o sea papel en blanco totalmente ah no mentiras al contrario papel que si está escrito es de alguien más dice que está triste no sé qué es lo que más dice habla de un gato pequeño la lluvia se está preguntando un poco de cosas pero si me pongo a leer eso ah bueno al parecer ese texto esto fue escrito por la famosa mía la voz que nos empezó a acompañar desde un principio ok ya analizamos la cabina con qué más podemos interactuar con esto a ver herramientas de pronto aquí encontremos qué hacer para poder armarnos algo encontramos una linterna parece que ahora encontramos una linterna pero no enciende parece ser ah no hay baterías pero la bombilla está se quemó vemos que aunque más de acá podemos interactuar parece que solo con eso porque ah una hoja un periódico ok al infierno wow ok listo con qué más podemos interactuar nada más nada más salgamos entonces de este lugar con qué más podemos interactuar metal locker a ver si con este locker también debemos interactuar pero como ya abrimos esto a ver qué hay por acá miren un equipamiento de radio dice que hay muchas posiciones muy raras en este lugar claro es que hay diarios herramientas o sea para hacer una celda pues tenía muchos elementos ¿no? con qué más podemos interactuar a ver ahorita me salió algo por acá el oso por acá no puedo interactuar con nada más ah sí una caja de metal era como equipamiento militar elementos relacionados con militares bueno el man explica muchas cosas que creo y asumo deben ser claves para entender la historia del juego pero aquí me queda un poquito complicado ponerme a explicarlas todas ¿qué pasa? habla de la guerra ¿no? que dice que es una palabra que conjura eh pensamientos de muerte y destrucción listo busquemos más lugares para interactuar televisión mesa veamos qué hay en la mesa no nada interesante televisión dice que la pantalla aún trabaja y tal vez reciba algún tipo de señal vamos a ver él va a intentar sintonizar de pronto algún canal bueno espero al menos que en el chavo porque nada no paila no podemos ver chespirito este lugar no es exactamente una una celda es como una tienda como un como como se dice como el como un lugar donde guardan cosas de una tienda es lo que le está diciendo ok ok al parecer hay cosas ahí que no puedo coger porque dice que son elementos a ver la tabla yo todavía puedo interactuar es con la mesa pero dice que no dice que algo debo quitar de la mesa asumo que lo tendré que quitar con algo ahorita a ver vamos a interactuar con esto que no sé qué es un caballito de madera si parecía que era un lugar como similar al de una tienda o sea porque que hace un caballito dice que para mi querido Christopher ok intentamos de nuevo abrir la llave a ver que pasa sale agua ah podemos hacer algunas cosas acá antes con qué más podemos interactuar aparte del agua con un panel de control un vidrio no sé con nada más a ver entendemos por ejemplo con este tal panel de control que para qué nos sirve dice que la el agua ya debería debería empezar a salir pero no sale nada sale aire o eso parece y un vidrio nos podemos ver dice que sí eso es sangre en el centro ok pues uy huepucha qué pasó se está viendo la cara lo que les dije la cara quién me hizo esto a mí por qué por qué ok él se dio ya cuenta de la cara que tiene los vendajes están sobre mi piel qué me han hecho puedes escucharme para de mirarme wow este man está loquiño sistema de tratamiento de agua interactuamos con él dice que él piensa que el sistema es el que bloquea que el agua pueda pasar miremos alrededor los filtros no sé dice que miremos alrededor para para algo para poder interactuar con con esa cosa ok a ver el juego es no solo es point and click la verdad el juego es de puzzle o sea hay que ver todos los elementos que hay en nuestra mochila para poder saber también cómo usarlos y en qué elementos usarlos a ver esto que es ventilación dice que podemos escuchar oh se escucha algo más celdas el juego busca que utilicemos no solo la vista sino mucho el oído este sonido ¿hay alguien aquí? hola no no hay nadie ¿o sí? ah sí alguien le está hablando wow otro loco quejándose wow eso sí está bien eso sí ya hay un poquito de miedo hay alguien detrás del muro tal vez no estoy solo ¿puedes escucharme? yo estoy aquí no le respondió sigamos mirando con qué más podíamos interactuar una pintura wow eso sí está muy horrible ay veámosla wow eso sí es un monstruo raro ¿podemos interactuar con algo más cerca a la pintura o no? por el momento no a ver ¿con qué más podemos interactuar? hay juguetes es que miren hay muchas cosas juguetes tiramides y formas similares ok la cama no la había visto la cama tiene muchas cosas ¿qué es lo que hay acá? esto podría ser útil esto podría ser útil una botella o bueno lo que llamamos una por acá hay algo más ¿qué es esto? ¿para las manos? ah no uso un un destornillador creo que lo vamos a poder usar con la tele y una nota no me ha fijado en la nota más evidencia que hubo gente aquí en este mismo lugar aquí mira aquí nombran al tal christopher ah y a mía también parece que hubo una familia completa en esta celda ¿qué más hay para interactuar? no veo nada pues no no hay nada ah no la nota ya la sabemos pero no veo nada más aquí salgamos de ahí ¿qué más tenemos para interactuar? está un montón de cajas aquí a ver mucho polvo como si eso estuviera desde hace mucho ahí pero miren vamos a buscar a ver qué encontramos esto está bien tremendo te pone muy tenso este juego ¿qué más hay acá? dice que un panel eléctrico lo podemos usar el destornillador pues usemos eso use el destornillador ¿no? que necesito estar seguro algo que me dé seguridad creo que hay una parte que falta hacer a esto ¿una llave mecánica? a ver no dice que no este papel no sé para qué servirá ok parece que no he puesto cuidado algunos elementos y ya estoy perdido bueno a ver podemos arreglar el este el agua a ver que tenemos la cantinflora el coso este el papel ¿qué podemos hacer? y un fragmento de metal ok ¿qué podemos hacer aquí con la tabla? con la mesa perdón sí con la tabla ah parece que ahora sí ya podemos observarla ahora sí esto es lo único que queda aquí esta caja de madera un filtro por fin así que vamos a poder tener agua y debemos llenar obviamente la cantinflora con eso no hay nada más para interactuar aquí así que adiós adiós listo vamos primero por lo del agua que creo que es lo esencial colocamos el filtro lo cambiamos vamos a cambiar el filtro ya lo cambiamos listo ahora vamos a poner a funcionar el agua todavía no sale que extraño a ver panel de control dice que el sistema no está trabajando tal vez no se dice algo a ver podemos usar el destornillador por ejemplo yo podría romperlo es no se que es lo que dice falta todavía un filtro un tercer filtro ok pero no no se donde lo podría encontrar a ver cuáles son los elementos que me quedan para interactuar todavía me queda la mesa para interactuar será que falta un filtro que no observe con detalle pero por acá me salió algo para filtro había otro oculto mire malditos como se les ocurre ocultar o sea que hay cosas que por ahí están escondidas y yo ni me he dado cuenta ay no no puede ser ojalá no ojalá ya ahora sí todo lo que esto a ver si me sale la mesa para interactuar ah no ya no me sale para interactuar eso que significa que ahora sí ya no quedan elementos dentro de la mesa con los que yo pueda interactuar entonces ahora sí vamos a colocar el tercer filtro vamos a obtener agua y ahora sí pongamos a funcionar esta miércoles listo a ver ay sigue saliendo aire a ver entonces pongamos a a iniciar esta cosa de acá arriba esta cosa de acá arriba a ver ah por fin por fin vamos a tener agüita pero hay que llenar la cantimplora no what entonces qué pasa qué falta algo falta y qué será a ver si uso la cantimplora yo necesito restaurar el el servicio del agua pero qué me faltará ya está encendido esto ah esto yo no lo he visto como que ya ahora sí sí por fin agua listo bueno el man ya se está feliz wow quien no se va a sentir feliz me siento como MacGyver dice que necesita un contenedor para pues para guardar agua así que vamos a usar la cantimplora para llenarla para llenarla de agüita y que tengamos pues como beber listo ya resolvimos la primera necesidad de nuestro amigo que es el agua wow este juego está increíble verdad está increíble para hacer un point and click me gusta mucho bueno ahora busquemos lo demás para salir a ver a ver qué debemos hacer con ese bendito folder ay hay algo hay algo bajo el suelo no me ha fijado ni yo o sea no me ha fijado o sea uno descubre acá cosas que ni ni si miren es el camino para irnos listo pues entonces vamos allá porque ya interactué con todo vamos a ver pero entonces todas estas cosas que encontré para qué sirven exactamente el momento en que íbamos a irnos qué demonios está ocurriendo a ver puedo o no puedo usar la abrir la trampilla cavite qué es esto dice que tiene una forma de triángulo bueno a ver algo triangular no tengo pero recuerdo que él vio una caja de juguetes con formas no era aquí un poco de juguetes con formas a ver la llave mecánica no creo ah no si la llave mecánica tiene una forma de de triángulo qué idiota soy si sirve la llave mecánica o sea en verdad ya la tenía desde hace rato mírenla tiene la forma de un triángulo sino que es que está debajo y yo no lo veía bien está bloqueado por algo y qué es ese algo acá hay algo a ver veamos algo con lo que podamos limpiar con agua ¿será? ah pues usemos el pedazo de metal ¿no? para romper el vidrio piensa a ver pues con la luz esta pero yo no tengo una pantalla ¿para qué? me salió en ruso una vaina y toda rara se me buggeó esta miércoles se me buggeó ayuda ah no ya medicinas foto el fragmento no me sirve la cantiflora tampoco esto no creo que me sirva o sí ay sí miren qué qué chistoso hay aquí unas mecánicas esto me va a servir algo de acá sirve para algo no entiendo a ver esto enciende algo mueve algo a ver ahí como un cable ahí enredado eso es lo que yo veo quitar qué idiota miren ahora sí lo logré por fin se abrió se abrió se abrió y qué esperen sangre qué fue lo que cayó ahí pensé que había sido sangre ah por fin está tan oscuro una escalera necesitamos y luz obviamente ok necesitamos que nos funcione nuestra nuestra linterna y dice que también necesitamos una una escalera bueno aquí parece que ya podemos hacer algo con esta luz usarla para ajá ah miren aquí este paquetico era el que tenía la bombilla que podemos usar con nuestra ok les digo una cosa estuve buscando buscando bastante la bendita bombilla ustedes no saben cuánto pero pues obviamente aquí ustedes van a haber cortado esta parte esta bendita bombilla estaba dentro del paquete y no me había fijado que tenía que abrirlo ahora sí coloquemos la a la linterna y por fin tendremos tarán 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 y se hizo la luz a ver algo cambiará si usamos a ver vamos a darle que queremos ir abajo que nos dice ahora sí parece que ahora sí nos deja ay por fin dice que es un camino muy largo hacia abajo necesitamos una escalera ¿qué es esa figura en la oscuridad? necesito despertar esto es como una pesadilla wow pero por fin wow la única forma de salir de esta celda es abajo abajo en la oscuridad estoy listo para dejar este maldito lugar wow sí por fin vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recuerden, pueden suscribirse, darle like y comentar si les ha gustado este video. Si no les ha gustado, también pueden hacerlo de todas maneras. Hasta luego. Muchas gracias. Bye, bye.